Le damos la palabra al asambleísta Luis Pachano. Señor presidente, distinguidos y distinguidas asambleístas, en esta mañana, saludarles cordialmente y como fin de nuestro periodo legislativo, quisiera pedirles a todos los asambleístas, más allá de nuestras ideologías y de nuestras posiciones, el páramo necesita nuestra generosidad este día. Y quiero, de antemano, agradecerles a todos por todas sus amistades y legislaciones óptimas que nosotros hemos llevado en favor del Ecuador, en favor de hombres y mujeres. Le paso también, sinceramente, sinceramente, gratitud inmensa por todo ese espacio de sabiduría, lucha y liderazgo que se ha llevado a cabo en cada uno de los curules y también, en este caso, en toda la asamblea nacional. Por eso, señor presidente, tenemos el privilegio de vivir en un país con una extraordinaria biodiversidad que se manifiesta en ecosistemas tropicales de gran importancia, desde los fondos marinos hasta las cumbres andinas, entre los cuales los páramos como ecosistemas de la alta montaña constituyen un componente esencial. Quisiera que veamos el video, queridos compañeros. Gracias. Soy el páramo. En lo alto de los Andes doy forma a la vida de un continente. Llevo aquí millones de años, haciendo algo sin lo cual no podrías vivir. Día tras día, un susurro acaricia mi piel y ocurre un milagro. Yo convierto las nubes en el mayor de los tesoros. Así, gota a gota, nacen los ríos. Sin mí, volverías a ser polvo. En cambio, yo, sin ti, simplemente florecería. Gracias, presidente. Ecuador es el país con mayor proporción de territorio cubierta por páramos en el mundo, con un 16% de extensión con respecto a nuestro territorio total. Los páramos están presentes en 16 de las 24 provincias del país. Siendo las provincias de Bolívar, Cañar, Cotopaxi, entre ellos los amigos de Macagrande, Huangaje, Zumbagua, Pujilí, Saquisilí, Yanahurca, etcétera, Loja, Tungurahua, Napo, Tungurahua, Poesaliá, Impilahuín, Napo, Azuay, Car, Chimbabura, Chimborazo y Pichincha, sobre todo en Cayambe, las que presentan la mayor superficie de páramos en su territorio. Este ecosistema es uno de los motivos para que el Ecuador se ha catalogado como uno de los 17 países megadiversos del planeta. Durante siglos, los pueblos indígenas de los Andes consideramos a los páramos como nuestros espacios sagrados y esenciales para el equilibrio de la naturaleza. A lo largo de nuestra historia hemos construido una relación social y cultural con los páramos, con una cosmovisión que va más allá de un espacio geográfico. Aquí es en donde nos purificamos con un baño todos los 21 de marzo a las 12 de la noche, pues por el nuevo año, mucho guata o mucho nina. Les invito, por lo tanto, en cualquier parte del páramo del Ecuador, si alguien quiere purificarse a las 12 de la noche, para justamente celebrar el nuevo año, que es un 21 de marzo. Los frutos de los páramos son el sustento local para las comunidades campesinas, indígenas y nuestra población en general en todo el Ecuador. Recordemos, por ejemplo, que el mortiño para la colada morada, viene de los páramos. Toda la población ecuatoriana se beneficia directa o indirectamente de los páramos. Por eso debe existir proyectos de compensación de parte de las grandes ciudades y de las autoridades que manejan las grandes ciudades, que se benefician del agua de los páramos. Pues esas compensaciones deben ser para quienes protegen y cuidan este ecosistema, que son las comunidades indígenas. A pesar de su ubicación a más de 3.000 metros de altitud y sus rigurosas condiciones climáticas, los páramos son el ecosistema de montaña más biodiversa del planeta. Especies emblemáticas como el oso andino, el venado de cola blanca, el lobo de páramos son parte de la identidad natural de los páramos en la sierra ecuatoriana. Adicionalmente, es característico el cóndor de los Andes, una de las aves valoradas más grandes del mundo, que además es el símbolo de nuestro escudo nacional. Se calcula que un 10% de la flora total del Ecuador habita en estas zonas altoandinas. Y de estas, el 60% son especies endémicas o únicas de este ecosistema. Los páramos son verdaderas fábricas de agua y el lugar de nacimiento de las cuencas hídricas que irrigan a gran parte de nuestro territorio. Actúan como esponjas que absorben, almacenan y liberan el agua de lluvia o de los glaciales para abastecer a las poblaciones en sus alrededores y a grandes ciudades serranas, como Guayaquil, Guayas, ciudades serranas, Quito, etc., costeñas como Manaví, los ríos, Guayas y amazónicas, etc., entre ellas, también a mi querida Huaranda, provincia de Bolívar, la ninfa de los Andes. Tener un páramo sano nos asegura agua para el consumo humano, para el riego y para la generación de energía eléctrica. Además de proveer de agua, los páramos cumplen una función especial para la humanidad. Tienen el poder de capturar cinco veces más carbono que el bosque lluvioso tropical. Por lo tanto, conservar los páramos es una solución natural para mitigar los efectos del cambio climático. Nuestros mayores dicen, si quieres hacer el ABC de tus pulmones, anda, visita y pasea por los páramos, pero sin botar basura. Dentro de la legislación ecuatoriana, el artículo 406 de la Constitución de la República, los páramos son reconocidos como ecosistemas prioritarios para su conservación por medio de su manejo y uso sustentable, así como su recuperación y limitaciones de dominio, siendo estas responsabilidades del Estado. De igual manera, el artículo 89 del Código Orgánico del Ambiente establece que la Autoridad Ambiental Nacional ejerce la rectoría, planificación, regulación y control y gestión del patrimonio forestal nacional en la que se cuenta el ecosistema páramo. Y su artículo 99 reconoce de interés público en la conservación, protección y restauración de los páramos y prohíbe su afectación tala y cambio de uso de suelo. Recordemos también que el 23 de junio de 1802, el célebre científico alemán Alexander von Humboldt ascendió al chimborazo. A raíz de su ascenso en sus múltiples publicaciones, resaltó la importancia y diversidad de los páramos ecuatorianos y puso a los páramos en el mapa del mundo. Hoy, les quiero invitar a honrar a los páramos por su valor ecológico, social, histórico y cultural con la declaratoria del 23 de junio como Día Nacional de los Páramos. Establecer esta fecha es un regalo, una oportunidad para recordar a la ciudadanía el importante papel que cumplen estos ecosistemas para el desarrollo sostenible de nuestro país. La celebración del Día Nacional de los Páramos constituye una herramienta de educación ambiental para reconocer la importancia de los páramos en la ciudadanía. Un impulso a la academia y al sector científico del país que trabaja para fomentar la investigación del ecosistema y sus sistemas ambientales. Una oportunidad para el Estado y la sociedad civil para afianzar estrategias para promover su conservación y el uso sostenible de sus recursos para el beneficio de la población. Un reconocimiento a los pueblos y nacionalidades indígenas y las comunidades locales que habitan en esos espacios y que son beneficiarios directos de su manejo responsable. Ante lo previamente expresado tengo el honor humildemente de pedirles el apoyo para la siguiente resolución querido presidente, queridos asambleístas. Uno, la declaración del día 23 de junio como el Día Nacional de los Páramos en reconocimiento a la importancia ecológica, económica, histórica y cultural de estos ecosistemas tropicales de altura y a la necesidad de conservar, restaurar y usar de manera sostenible los páramos del país en beneficio de los presentes y futuras generaciones. Dos, solicitar que el Ministerio del Ambiente y Agua en coordinación con otras entidades públicas y privadas, universidades y organizaciones no gubernamentales elaboren el Plan de Acción Nacional para la Conservación, Restauración y Usos Sostenible de los Páramos en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Exhortar al Ministerio de Educación, a las instituciones educativas, públicas y privadas y a las organizaciones no gubernamentales que resalten la importancia de los páramos para el desarrollo sostenible en sus programas, actividades y materiales de educación ambiental. Para finalizar, les invito a reconocer a la naturaleza en retribución a los regalos que ésta nos brinda, como el aire puro que respiramos y el agua dulce que nos proveen los páramos y de los cuales dependemos todos y todas para prosperar. Sí, el páramo es yermo, desabrigado, frío, desamparado, pero es bello, vinculado con la vida humana a través de su capacidad de regular el agua, proveedor de vida. No podríamos imaginarnos sin esos paisajes atravesados por ríos, vegetación y fauna que son productos de esas esponjas de cielo llenas de agua que gota a gota destilan vida en su territorio hacia el mar. Y es que la vida humana no se la puede pensar sin agua. Es nuestro origen solo para recordar el 71% del planeta es agua y el 70% de la composición humana de nuestro cuerpo es agua. Es decir, somos agua. Defender la tierra, defender los páramos es defender la vida. Papa Francisco. Muchas gracias y quisiera también agradecer infinitamente al compañero Fernando Callejas, quien también desde su experiencia como alcalde me ha inducido siempre a decir de que hay que defender los páramos. Gracias, arquitecto. Gracias a todos los asambleístas que de una u otra manera contribuyeron para que esta resolución sea como estamos viendo. y quisiéramos con la generosidad del caso, pues creo que lo evidente no tiene explicación decía Aristóteles. Gracias, presidente, por haber priorizado en la agenda no por esta persona, sino más bien por defender en este caso la vida. y